Buenas noches, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a la OpenCourseWare Consortium por invitarme a dar esta charla, este webinar. Y gracias a los que os habéis conectado, a Marcela, a Igor, a Javier, a Paloma y a los que vayan entrando a lo largo de esta charla. Bueno, la charla lleva por título Buenas prácticas en el uso de licencias para contenidos abiertos. Tengo que aclarar que esto no será una charla sobre licencias. Hay otras charlas durante esta semana en diferentes idiomas donde se explicarán los conceptos básicos de las licencias Creative Commons. Aquí el objetivo de la charla es básicamente mostrar las prácticas que actualmente se están llevando a cabo en los portales o los sitios OpenCourseWare en relación al uso de licencias para contenidos abiertos. Lo que quiero mostrar es qué se está haciendo, qué no se está haciendo del todo bien y de alguna manera ofrecer soluciones sencillas para mejorar el uso de las licencias. Veremos que en muchos casos las licencias se utilizan para indicar que los contenidos o los sitios son abiertos, se comparten dichos contenidos, pero muchas veces lo que en realidad se ofrece es incertidumbre, inseguridad y provoca que algunos de los usuarios desaparezcan o no reutilicen esos contenidos. Lo que también finalmente presentaré un poco o ofreceré la posibilidad de intentar que algunos de vosotros se embranque en la creación de herramientas sencillas para marcar contenidos. Como veremos, una de las cosas importantes que ofrecen las licencias abiertas y particularmente las licencias de Creative Commons es la posibilidad de que el contenido de una manera interior, de una manera como incrustada, pueda también llevar consigo la licencia. Y como veremos al final de la charla, pues ya hay un trabajo a realizar que está abierta la colaboración de cualquiera de vosotros. Vayamos a la primera parte. La primera parte de la charla, lo que intentaré es mostrar estas prácticas actuales que hay hoy en día en los diferentes sitios de OpenCourse. Tengo que decir, en la primera página ya os lo ponía en la presentación, que esta parte de la charla está basada en un informe que hemos realizado en el marco del proyecto europeo de OpenCourseWare, un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa Light Long Learning. es un proyecto en el que estamos intentando establecer unas referencias a nivel europeo de los diferentes sitios OpenCourseWare, pero también intentamos generar nuevos contactos, nuevos proyectos en Europa en lo que sería el OpenCourseWare. Dentro de este proyecto, uno de los primeros trabajos que hemos realizado es un análisis de lo que se está haciendo en Europa en los portales OpenCourseWare. Se han analizado los diferentes miembros europeos del consorcio y hemos ido analizando sus portales, sus sitios web. Lo que hemos mirado es, entre otras cosas, el uso de las licencias y los resultados de este informe se presentaron en Barcelona el pasado septiembre. El documento estará disponible en el portal del proyecto OpenCourseWare.eu, pero aún no está en el supermato definitivo, pero sí que en este portal podréis encontrar la presentación que se hizo en Barcelona. Los ejemplos que pondremos aquí son ejemplos de portales europeos, pero tengo que decir que algunos otros portales de otros continentes también tienen los mismos ejemplos o los mismos errores o a veces malas prácticas. Vayamos a ver, punto por punto, cuáles son lo que llamaríamos estas prácticas actuales. Lo primero que hay que tener en cuenta sería todo el tema de propiedad intelectual. Cuando hablo de propiedad intelectual, entendedme como copyright. En España, donde soy originario, para nosotros la propiedad intelectual solo abarcaría lo que serían los derechos de autor y los derechos afines. Por lo tanto, en el mundo de la sajón sería el equivalente del copyright. Bien, si nos centramos solo en este punto, vemos que a lo largo de los diferentes proyectos vemos como en muchos casos o algunos casos encontramos una ausencia de aviso legal. Es decir, aún faltan algunos portales indicaciones sobre cuál es la situación legal de ese portal, qué usos se permiten, de quiénes son los derechos, etc. Eso es importante remarcarlo porque en la práctica totalidad de las legislaciones sobre propiedad intelectual o copyright, se entiende que la no mención de un aviso legal es lo mismo que decir todos los derechos reservados. Por lo tanto, cuando alguien quiere compartir algún contenido, es importante que lo indique. No es suficiente ponerlo en la red, sino que hay que indicar que eso está en unas condiciones abiertas. Porque si no, aunque actuemos de buena fe, el usuario va a entender que aquello tiene todos los derechos reservados y va a prescindir de esos contenidos. Otro de los puntos a tener en cuenta es que en diferentes portales vemos que en algunos casos los derechos o el copyright de esos contenidos es de los autores, mientras que en otros casos los derechos de la institución. En algunos casos esta distinción se ha hecho pensando en la política de cada institución, pero en realidad cuando se indaga un poco al respecto y se pregunta si ha habido alguna excepción de derechos, si hay una política de copyright o de propiedad intelectual en la institución, nos descubrimos que en la mayoría de casos se ha hecho sin pensar en uno u otro caso, sino que lo que se ha hecho es por defecto, pues como siempre ponemos copyright de universidad o como creemos que eso es del autor, pues ponemos del autor. Pero no ha habido una clara reflexión de política de propiedad intelectual. Es importante conocer cuál es la política de propiedad intelectual porque como veremos después, aunque se utilicen licencias abiertas, es importante saber quién es el titular de los derechos para la web y luego pedir el uso que nos haya cedido o el uso que nos esté permitido por defecto con la licencia en cuestión. Como ejemplo, os puedo poner aquí estos dos avisos legales de diferentes portales. En el primer caso, vemos cómo el copyright es de los autores y de los colaboradores, con lo cual si alguien quiere pedir permiso, por ejemplo, para utilizar esta licencia, esa OVE con la licencia no comercial, para utilizar esos contenidos de manera comercial, debe dirigirse al autor o colaborador. En otro caso, en el caso inferior, vemos cómo el copyright ya no es del autor, sino que es, en este caso, de una fundación, FWOC. En este caso, si yo quiero pedir, por ejemplo, otro permiso, más allá de lo que me está ofreciendo la licencia, en lugar de dirigirme al autor, deberé dirigirme directamente a la fundación o universidad en cuestión. Respecto a las licencias que se utilizan en cada sitio, vemos que, como se hizo ya desde un inicio, la licencia que predomina sería la de reconocimiento no comercial compartir igual de Creative Commons. Es decir, es una licencia que permite que las obras se puedan copiar, se puedan distribuir, se puedan mostrar o comunicar públicamente, y, incluso, se puedan hacer obras derivadas con tres requerimientos. Un requerimiento que sería el requerimiento de citar al autor y a todas aquellas partes que el autor determine. Una restricción que sería, todos estos usos se puedan hacer siempre que no se hagan de manera comercial. Y, finalmente, que cuando se haga una obra derivada, se deba mantener la misma licencia. Es decir, la nueva obra deberá tener la misma licencia de reconocimiento no comercial compartir igual. Sin embargo, vemos que, en algunos sitios, sobre todo en sitios españoles, esta licencia se ha convertido en una licencia más restrictiva. Se utiliza la licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada. Básicamente, la diferencia entre una y otra licencia es que la segunda, la sin obra derivada, no permite la adaptación de esos contenidos para crear nuevos contenidos por defecto. Por lo tanto, es necesario pedir el permiso. Ya iré remarcando a lo largo de mi charla que yo creo que, en el mundo del movimiento de la educación abierta, de la Open Education, sería necesario utilizar, como mínimo, licencias que permitieran una obra derivada. Por lo tanto, la segunda sería una opción desaconsejable. Hablando también con sitios o instituciones que utilizan la segunda licencia, pues, en muchos casos, siempre se ha utilizado por un tema de, bueno, ya que teníamos todos los derechos reservados, no queríamos abrirlo todo, nos da miedo que se hagan obra derivada sin poder tener control, etcétera, etcétera. Si seguimos mirando a las licencias, una de las características de las licencias Creative Commons es que, a lo largo de sus diferentes versiones, siempre se ha ido adaptando el texto legal a las diferentes legislaciones de cada país. Entonces, cuando vemos los diferentes portales, vemos que no hay un estándar, ni un estándar a nivel estatal o nacional, respecto al uso de una licencia adaptada o una licencia no adaptada. La licencia no adaptada sería lo que en inglés llaman la licencia on-ported, y sería aquella licencia que utiliza un texto, un lenguaje, que sigue, digamos, el convenio internacional de Berna, y no seguiría el lenguaje de... ...de ninguna jurisdicción nacional. En muchos casos, el uso de licencias no adaptadas es debido a que muchas de las plataformas utilizadas para compartir esos contenidos, para crear estos sitios tipo OpenCourseWare, por defecto, utilizan la versión de on-ported, no hay, por defecto, una versión nacional puesta. Por lo tanto, cuando se instalan estos portales, no se hace esa reflexión sobre pensar si es mejor una licencia adaptada o no adaptada. Esto no sería un gran problema porque, básicamente, ambas licencias son licencias que sirven a nivel mundial y, por lo tanto, en ambos casos serían válidas. Lo mismo pasaría con las versiones de la licencia. Nos vemos el caso de que hay diferentes portales que utilizan diferentes versiones. Las licencias Creative Commons surgieron con la versión 1.0, luego pasaron a la 2.0, 2.5, y ahora estaríamos en la versión 3.0. Lo mismo pasa con el tema de las lenguas o adaptaciones de las licencias. Vemos que algunas de las últimas versiones, la versión 3.0, no está adaptada a diferentes jurisdicciones. Con lo cual, aquí podemos entrar en un problema si alguien en un determinado país quiere utilizar la licencia adaptada a sus leyes, pero no tiene la última versión. Como consejo, yo diría siempre que lo mejor es utilizar la última versión de la licencia, que es la más corregida, la más, de alguna manera, correcta con las leyes, y si es posible utilizar la licencia adaptada a la legislación del país de origen. A veces, se piensa que con el hecho de traducir lo que sería la primera versión de las licencias, lo que le llamamos el resumen para humanos, donde hay, de alguna manera, un sumario de lo que habrá después, que es el texto de la licencia, poniendo esa traducción en el idioma correspondiente, ya sea español, ya sea japonés o ya sea danés, se entiende que la licencia ya está siendo utilizada con la versión de ese país. Sin embargo, en muchos casos nos damos cuenta que el enlace de la licencia va hacia la traducción de ese resumen, pero cuando se clica al texto legal, es decir, a la licencia propiamente dicha, nos encontramos con las versiones no adaptadas. Finalmente, otra cosa que sería interesante de evaluar sería si se ha marcado correctamente el sitio. Las licencias Creative Commons tienen una triple capa de información. Por un lado, sería lo que nosotros vemos como humanos, leemos, identificamos los iconos correspondientes. Después veríamos lo que sería el texto legal, lo que decíamos antes, cuando hago el clic y leo ya todo lo que sería el lenguaje para abogados. Y finalmente, hay una posibilidad de una tercera capa para las máquinas. Esto sería el marcaje. Cómo identificar luego, por ejemplo, en la red, que esos contenidos, ese sitio, llevan la licencia Creative Commons. Como veremos a continuación, en muchos casos lo que nos encontramos son enlaces hacia las licencias, pero no hay un marcaje correcto del sitio, lo que provoca que ese sitio y esos contenidos no sean localizables cuando se hacen búsquedas en la red. Un ejemplo de este caso sería, por ejemplo, de todos estos casos, sería la Universidad de Girona, donde lo que vemos es que tienen un portal OpenCourseWare que utiliza la licencia sin obra derivada. En el caso de la Universidad de Girona, esta licencia es la misma que utilizan para todo su sitio web y lo que se ve es que al incrustar el portal OpenCourseWare en lo que sería el marco general de las páginas web de las institucionales de la universidad, la licencia queda en las mismas condiciones que esa página. Con lo cual, aquí deberíamos tener en cuenta que posiblemente no se ha pensado en esa reflexión de por qué utilizamos esta licencia y por qué no permitimos esas obras derivadas, sino que lo que se ha hecho es utilizar la licencia por defecto que se utiliza en toda la institución. Como decía antes, el hecho de utilizar esa licencia, la de reconocimiento no comercial sin obra derivada, debería ser de alguna manera desaconsejada para lo que sería la educación abierta. Se considera que si nosotros hablamos de educación abierta, deberíamos tener por defecto el permiso de poder hacer obras derivadas. Aquí lo que tendríamos es esta restricción de las obras derivadas y en cada caso deberíamos pedir permiso a quien nos debe permitir esa obra derivada. Aquí, además de la obra derivada, deberíamos también tener permiso para los usos comerciales. Volviendo al inicio, aquí tendríamos la duda de que si no está claro quién es el titular de los derechos, no sabemos a quién dirigirnos. Si queremos hacer obras derivadas, nos debemos dirigir a la institución, nos debemos dirigir al autor. Esto es un tema que hay que tener. Por ejemplo, por ejemplo, el ministerio, el uso de este tipo de licencia a materiales educativos que afectan los profesores de la secundaria y por lo tanto, hoy una empresa privada ha querido hacer un uso comercial y se ha escrito al ministerio, el ministerio no ha sido capaz de discernir. es importante que tengamos el permiso y amistad que así�� el Cristo. Gracias. 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿A mí sí me escuchas bien? ¿Qué me escuchas? Gracias por ver el video. 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 En el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora veremos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Como paso de futuro sería un poco lo que os comentaba ahora. Falta de alguna manera que esos contenidos se puedan marcar fácilmente. Sería necesario el desarrollo o la creación de un marcador de uso fácil y amigable. Un marcador que no solo nos sirviera para que un metadato esté indicando la licencia o para que nosotros podamos incrustar la licencia para los humanos. Es decir, poner una frase o el icono. Sino que en el formato dentro del mismo fichero tuviera la indicación de la licencia. Hay algunos proyectos que se iniciaron en su tiempo pero no ha habido nunca un proyecto definitivo. De hecho, siempre hacemos un poco de broma dentro de lo que sería Creative Commons diciendo que hay muchos abogados pero nos faltan bastantes tecnólogos. Sería necesario y aquí abro la invitación a cualquiera de los que estén escuchando ahora o a posteriori y quieran colaborar en ese trabajo más tecnológico. De hecho, si consultáis la página que os he mostrado antes de herramientas para marcar los contenidos veremos que muchas de las herramientas requieren de un nivel de conocimiento tecnológico medio alto. Con lo cual, no es fácil para todos poder hacer el marcaje correspondiente de un PDF o de un JPEG o de un MP3. También sería interesante que este marcaje se automatizara, que las plataformas, por ejemplo, repositorios o plataformas OpenCourseWare por el solo hecho de enviar un contenido a esa plataforma, la máquina, la aplicación, marcara e incrustara la licencia en el contenido. Pues bien, esto es todo lo que os quería comentar en este webinario. Ahora estoy abierto a dudas, cuestiones, preguntas y dejo aquí mis credenciales, mi correo, mi Twitter por si aparecen otras dudas o preguntas que se hagan a posteriori. Muchas gracias. Vale, veo una primera pregunta. Se me pregunta si la vigencia de las licencias se consideran vitalicias. A ver, el texto legal de las licencias dice que estas licencias durarán todo lo que sería la vigencia de los derechos de autor. Podríamos poner entre comillas y decir que sí, que serían como vitalicia. Pero lo que sí que se puede hacer es cambiar la licencia. Si yo cambio la licencia, si en el mismo contenido al cabo del tiempo le pongo otra licencia, a partir de ese momento ese contenido se regirá con estas nuevas condiciones, pero hay que tener en cuenta que todas las personas que hayan accedido con anterioridad a ese cambio al contenido seguirá vigente la licencia anterior. Por lo tanto, es aconsejable siempre empezar por licencias con restricciones y luego, si queremos, ir abriendo esas restricciones para que el nuevo usuario o la nueva persona que accede a ese contenido pueda tener más permisos. Si utilizamos la licencia, como en el caso de mi presentación, la más abierta y luego quiero hacer un uso más restringido o permitir usos más restringidos, toda esa gente que haya accedido a mi contenido con anterioridad seguirá vigente esta licencia más abierta. Por lo tanto, lo que me está preguntando Paco respecto a si se puede cambiar a una restrictiva, pues un poco lo que estaba diciendo ahora. Se puede cambiar a una más restrictiva, pero tendremos que tener en cuenta que todas aquellas personas que hayan accedido a la licencia con anterioridad tendrán usos menos restrictivos. Por ejemplo, si en inicio yo permito una obra derivada y luego cambio a una licencia sin obras que no permita obras derivadas, no tendríamos nada a decir con esas creaciones que se hubieran hecho con anterioridad, es decir, esas obras derivadas que se hubieran creado con anterioridad. Respecto a la pregunta de Inés, ¿de qué licencia recomiendas para revistas científicas? A ver, es muy difícil recomendar una licencia porque cada uno tiene sus necesidades y considera que una licencia se le adapta mejor a sus necesidades. Yo soy poco de recomendar, pero a ver, si nos basáramos en lo que sería el movimiento de acceso abierto y nos leemos lo que se dice en la declaración de Budapest, por ejemplo, lo que se intenta es pedir que esos resultados de la investigación sean lo más abiertos posibles. Por lo tanto, en mi caso, yo siempre optaría por la licencia, pues la que tenéis en pantalla, la de solo reconocimiento y, de hecho, las revistas de acceso abierto apuestan, digamos, tipo PLOS o Biomed Central están apostando por esta. No sé si he llegado a cortar al final, pero querría volver a decir esto, que creo que ya me volvéis a oír. Querría decir otra vez esto, que en el tema del movimiento del Open Education, de la educación abierta, de alguna manera desaconsejaría las licencias que nos permitieran la obra derivada. Gracias. 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 Yo querría, muchas gracias Inés, yo querría preguntar a Paco, cuando hablaba de su repositorio, por curiosidad saber cuál es su repositorio, de qué institución me habla. Hola, ¿me oís? Supongo que son las vibraciones que hay en Barcelona, porque acaba de marcar un gol el equipo de fútbol y supongo que toda la ciudad está un poco en shock. Nada, solo quería comentar a Paco, que conozco Reunet, que comentaba que había estado en alguna charla en la Politécnica de Valencia, incluso en algún curso hablando de estos temas, y pues que nada, que me apunto esto que comentabais de que permitís o habláis con los profesores de poder cambiar la licencia. Un saludo a la gente de Valencia. Gracias. Supongo que Paco ahora te va a escribir Marcela diciendo que todas estas charlas se están grabando y por lo tanto, al acabar la semana, se pondrá a disposición de todo el mundo las charlas. Pues si no tenéis más preguntas, me voy a sufrir un poco a ver si conseguimos remontar o no remontar. Y a ver si sigue vibrando la ciudad con el partido de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.